Hola, les habla Frida Barturen y les doy la bienvenida al programa Nuestras Escuelas, un programa que ha sido creado para mantenerlos a ustedes informados de diferentes temas y programas que ofrece el condado de Montgomery. El título de hoy es ¿Cómo comunicarse con nuestros hijos? La comunicación con nuestros hijos cuando hablamos de temas sensitivos o problemas delicados. Para este tema hemos invitado a la señora María García, orientadora de estudiantes de ISOL. Bienvenida María, es un placer tenerte acá. Gracias, muchas gracias. María, estamos atravesando ahora un momento tal vez muy interesante en cuanto a la comunicación de padres a hijos. Hemos visto un libro escrito por la escritora Amichua, que es una escritora que nos habla de la forma como ella ha criado a sus hijas y esto ha causado tal vez un poco de controversia porque ella enfoca la comunicación con sus hijas de una manera bastante rígida y autoritaria, ¿no? Y lógico, esto lleva a nosotros analizar la forma cultural, cómo hay diferentes culturas y cómo ellos enfocan la comunicación de padres a hijos. Tú como orientadora y cómo tú ves a diferentes niños de diferentes culturas, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta comunicación entre padres e hijos y cómo enfrentan ese cambio cultural cuando ellos vienen a este país? ¿Qué nos puedes decir? Obviamente la comunicación es muy diferente a la comunicación que existe aquí en la cultura americana, donde la familia americana valora la libertad del estudiante, la independencia. Ellos valoran un estilo de comunicación que son de padres e hijos y de la familia dentro de ese hogar. Las familias que son latinas, africanas, asiáticas, las familias piensan de que los padres son los que tienen la voz en el hogar. Ellos son los que le dicen a los estudiantes, a los niños, qué es lo que ellos van a hacer. Y los niños entonces pueden comunicarse con ellos siempre, pero a la misma vez respetando la idea y los valores de los padres. Así que en eso se diferencian. Cuando los padres vienen aquí a los Estados Unidos, ellos ven que la comunicación de los estudiantes, de los niños con los padres es muy diferente. O sea, los niños pueden hablarle a los padres, le pueden decir lo que no les gusta, por ejemplo. Mientras que para nosotros, nosotros entonces le decimos al estudiante, esto es lo que tú vas a hacer, de esta manera lo vas a hacer. Y luego, entonces, en alguna oportunidad, el estudiante tiene derecho de decirle a ellos cómo es que ellos se sientan. Exacto. Definitivamente, nosotros traemos otra forma, digamos, de comunicación. Llegamos a este país y queremos mantener esa forma como nos han criado a nosotros. Y decimos, no, esta es la forma como yo voy a criar a mis hijos. Pero los niños se enfrentan a otro tipo de cultura cuando ellos asisten a la escuela. Y ven las reacciones de sus compañeros que es muy diferente. Entonces, para los papás, a un comienzo, tal vez es difícil aceptar esa forma de comunicación y ese cambio que ellos tienen que enfrentar. Realmente, cuando hay conflictos, por ejemplo, hay niños que tienen conflictos. Conflictos en la escuela, conflictos incluso en sus tareas, como se comunican con sus compañeros. Háblanos cómo reaccionan los papás, qué tipo de comunicación existe entre los padres e hijos cuando los niños tienen problemas, tienen conflictos. De acuerdo a nuestra forma de actuar como padres, ¿cómo tú lo ves esa comunicación? Sí. Ahí es a donde los padres encuentran que la comunicación que existe aquí con los estudiantes americanos, que a lo mejor es un poquito brusca. A lo contrario, el estudiante tiene que aprender a hablarle a los padres desde que es pequeño, ¿verdad? Entonces, en el conflicto, de nuevo, los padres son los que siempre tienen la autoridad. Ellos son los que le dicen a los estudiantes, bueno, lo vamos a terminar, lo vamos a hacer, vamos a solucionarlo de esta manera. Mientras que en la escuela los estudiantes están viendo que en los conflictos los maestros enseñan a ellos a cómo resolverlo para que cada cual pueda ganar en el conflicto. Exacto. Pero no es lo mismo dentro de nuestras familias latinas, porque es importante que los padres siempre tengan esa voz. Exacto. Lo que he notado, por ejemplo, es cuando existen conflictos, los alumnos latinos, por ejemplo, tratan de no comunicar en la casa. ¿Por qué? Porque han visto que hay una barrera de comunicación. Muchas veces los papás se mantienen que un pedestal de autoridad, podemos decir, ¿no? Y dicen, no, no, yo tengo miedo a comunicar esto a mi mamá, tengo miedo a comunicar esto a mi papá. Exacto. Entonces, no hay esa comunicación abierta que existe en las familias americanas. Y ahí es donde el estudiante le da miedo, por ejemplo, si tiene en la escuela problemas, si no entrega una tarea, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, o si ha tenido una pelea con algún otro estudiante, o si ha tenido un tipo de conflicto con el maestro, el niño no se atreve ir a la casa y hablar con los padres sobre eso. Exacto. Mira, y la comunicación es tan importante, María, a todo nivel, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la educación, ¿ya? Tiene que haber un tipo de comunicación igual con los papás, y estamos viendo que cuando los papás llegan acá y ven esa comunicación en cuanto a educación, es tan diferente a la comunicación que existe entre padres americanos, asiáticos, africanos. A ver, háblanos un poco en cuanto a la educación, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación existe en las familias latinas en cuanto a la educación? Exacto. Yo, un punto muy importante que nosotros todos tenemos que recordar es que todos los padres desean que sus hijos asistan a la universidad. Cómo nosotros desarrollamos esa comunicación viene siendo muy diferente entre las familias asiáticas, las familias africanas y las familias latinas. Pero el fin es igual para todos. En las asiáticas, de acuerdo al libro que escribe la señora Chua, ella describe como ella es la autoridad y ella es la que le dice a sus hijas, inclusive a ella le dicen a sus hijos lo que ellos van a estudiar. En las familias africanas también ellos son muy aficionados con decirle a los niños, esto es lo que nosotros queremos que hagan ustedes, pero algunas veces ellos necesitan mucho más ayuda con ese proceso. Entonces las familias latinas también necesitan mucha ayuda con el proceso de cómo conseguir las ideas para que sus hijos puedan continuar la educación. Por lo general los padres latinos quieren que sus hijos estudien y le dicen a ellos, mira hay oportunidades, está la universidad, está esto, pero los padres no saben cómo conseguir esa ayuda. Entonces los padres tienen que hacer mucho más como el padre americano, a donde el padre americano va a la escuela, habla con los orientadores, habla con la administración, habla con los maestros. Y los padres latinos a pesar de que quieren que sus hijos vayan a la universidad, no se atreven casi siempre a ir a la escuela para pedir esa información o no saben a dónde conseguirla. Exacto. Y en cuanto, por ejemplo, hablando más en cuanto a la educación, yo te voy a contar por ejemplo un tema que está bastante ligado a lo que estamos hablando nosotros. Yo he visto familias latinas, por ejemplo, en que el papá, que es la autoridad, decide igual qué profesión tiene que escoger su hijo o su hija, y dicen, tú vas a ser médico, tú vas a ser ingeniero, y no dan la opción a que el niño desarrolle su propio deseo, su propia opinión o su propia carrera. Y eso también es un tema que nosotros tenemos que enfocar, y cuando venimos acá encontramos esa diferencia, ¿no? Exacto. De la comunicación que existe entre los papás y los hijos en cuanto al futuro de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay un tema bastante delicado, María, que queremos enfocar también ahora, y son temas tabús que llamamos en realidad, y es el tema del sexo. ¿Cómo, haciendo por ejemplo una comparación de cómo se enfoca ese tema de comunicación entre las familias americanas y las familias latinas, ¿cómo nos puedes hablar, qué nos puedes decir de ese tema en cuanto a la comunicación de papás e hijos? Exacto, como dijiste, es un tema bien delicado. En las familias americanas, sabemos que las familias americanas comienzan a hablarle a sus hijos desde que son jóvenes, de acuerdo a la edad del niño. Y ellos le compran libros, o lo llevan a la biblioteca, o saben que hay una enfermera en la escuela, hasta lo llevan a los médicos. Los médicos, los niños tienen derecho a reunirse con el doctor privadamente, sin que los padres estén envueltos, que es algo que nosotros no hacemos en nuestros países. Y ellos pueden hablar sobre cualquier tema que sea entre el niño y el doctor. Bueno, nosotros padres latinos, por lo general, tenemos miedo de hablar con los niños acerca del sexo. El padre no habla con sus hijos acerca del sexo, y lo dejan para que la mamá les hable, la cual, si le habla a la mayoría de las madres latinas, la mayoría le va a decir que es un tema del cual ellos no han tocado con sus hijos. La mayoría de las madres latinas dependen de la escuela, de la clase de salud, para que ahí le expliquen un poquito más. De hecho, muchas madres latinas deciden no enviar a sus hijos a esa clase, la clase de health, de salud, porque les da miedo de qué es lo que le van a hablar a sus hijos. Entonces, es bien importante que desde pequeños, de acuerdo a la edad del niño, que puedan conversar de ese tema en específico. Exacto. Y otra vez vamos a volver a lo que significa la comunicación abierta, porque estos temas son tan delicados, pero tan importantes, que los papás y las mamás tienen que tomar conciencia de que esto no es nada inusual, es una vida normal, es una secuencia normal de la vida, en realidad, y tiene que ver esa comunicación un poco más abierta con los hijos. Y hemos tocado, digamos, diferentes culturas, hemos tocado comunicación de conflictos, comunicación de sexo. En base a todo lo que estamos viendo, María, ¿qué sugerencias les puede dar a los papás? Bueno, sugiero que se recuerden, número uno, de que ellos están viviendo en una cultura completamente diferente. Si los niños no pueden buscar ayuda de parte de los padres, van a ir a buscar ayuda de parte de los estudiantes de la escuela, los cuales el nivel de madurez de ellos es igual a la madurez de los niños que están preguntando, ¿verdad? O sea, les sugiero que sean pacientes, que lo escuchen con respeto, que no impongan sus propios valores, que les hablen de sus valores, pero que les digan, yo entiendo que están viviendo en una cultura diferente, estamos viviendo en dos culturas. En mi casa tiene que valorar, o sea, te enseño a valorar unas cosas, pero cuando sales a la calle espero que te recuerde de esos valores. Es importante que los niños desarrollen su propia independencia y su propia autoestima, que no sea impuesto por los padres. O sea, que ellos, a pesar de que los padres le van a pedir a ellos que actúen de cierta manera, pero que los niños entonces también recuerden, ok, esta es la mejor manera de yo comportarme en tal lugar, esto es lo que yo tengo que hacer para yo poder sobresalir. Exacto, y más que todo yo pienso tal vez es el hecho de que como hay esa diferencia cultural de todas maneras, decirles a los papás que pueden mantener tal vez algo de lo que ellos han aprendido, pero también al mismo tiempo adaptarse a la forma cultural actual, porque va a ser difícil imponer a los hijos la misma forma de educación que ellos han recibido. Cuando hablamos, por ejemplo, de darles a ellos la independencia de decisiones, por ejemplo, yo soy partidaria, María, de que haya siempre una guía, porque si los niños pueden tener esa independencia, pueden tener sus propias opiniones, pero los papás como papás tenemos que darles la guía, orientarlos, porque también tenemos que decirles a los hijos lo que es bueno y lo que es malo, entonces ellos recién van a poder entender lo que ellos van a poder elegir correctamente. Entonces María, te agradezco muchísimo en esta oportunidad, ha sido un tema un poquito delicado, pero muy interesante. Y a ustedes, padres de familia, les agradecemos muchísimo su audiencia y esperemos tenerlos en otra oportunidad. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!